Tonto el que no entienda Tentas a tu hombre, piel morena Desde el cielo abrola, luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que le engendres a él Quien su hijo inmola, para no estar sola ¿A poco lo iba a querer? Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de placa ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De patria en canela nació un niño Blanco como el hongo de un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Nino al vino de luna Maldita su estampa Es hijo de su padre Y yo lo veo caído Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de placa ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Quitando al creerse, deshonrado Se fue su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo, pide en muerte el aire Luego se hizo el monte, con el niño en brazos, caí y le abandonó Luna, ¿quieres ser padre? ¿Y no encuentras querer que te haga mujer? Dime, luna de flaca, ¿qué pretendes hacer con un hijo de piel? Llego de la luna Y no escuches que hay la luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna